Hay que decir, tú estás ocupando espacio, estás molestando a la tierra, si tú no pares, vas para afuera. No nos ha llamado Dios a ser estériles. Nos ha llamado Dios a producir. Yo no sé una cosa, y esto en serio, esto va en serio. Yo no sé cómo usted lo va a coger, pero cójalo por donde mejor pueda. O sea que no tiene mango y lo puede encontrar por el sartén caliente. Cójalo por donde quiera cogerlo, esté caliente, esté frío, como usted guste, como usted para usted. Son pocas las iglesias perseguidas por Satanás, pero este es bueno. ¿Me habrán entendido? Lo repito. Son muy pocas las iglesias que el diablo está siguiendo. Pero esta es su. Porque el infierno lo que escucha de esta casa son planes y planes y planes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Sin embargo, hay otros, como los pavos reales, sentados en sillas bien cachendosas. Ya nosotros nada tenemos que hacer porque lo tenemos todos. No salgamos afuera porque nos mojamos, se ensucian las líneas. Yo vi ante la gente, que la gente llegue a la casa de Jehová haciendo a mi luchoso. ¿Tú sabías eso? Ah, tú no has visto ahora este guille, porque yo le llamo un guille. Este guille, desprestando del reino y del reino y del reino. ¿Entiendas? ¿No está mal para donde nosotros vamos? ¿Para el reino de los cielos? Vamos a ser claros. No, no, porque los malos no hay que hablen del reino. Pero entonces, ¿cómo tú me vas a hablar del reino y no tienes poder para sacar fuera un demonio? ¿De qué reino me hablas? ¿Cómo tú me vas a hablar del reino? Y cuando vas por un enfermo, se mueve. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Se supone que si tú me hablas del reino, me estás hablando de lo máximo, de lo que está allá arriba, de donde nosotros vamos a ir al tercer cielo, se supone que sobre ti está toda autoridad, todo el poder delegado por el Dios del cielo para plantar. Para que lo que desatemos aquí se ha desatado arriba. Y lo que desatemos aquí se ha desatado arriba. Y nos persigue. Mi hermano, vamos a ser claros. Nadie me diga, pero no me hagas esto. Yo sé que hay un buen hermano que a lo mejor están enfermos. Otros no pudieron llegar. Sí, porque yo no quiero ser de estos pastores que están en la iglesia. Yo tengo un pastor así. Y llegábamos al culto. Hermano, yo hice una cosa. Aquí la gente está faltando. Esto me va tremendo. Aquí la gente falta. Y yo le voy a meter fuerte. Y yo le estoy grabando. Pero olvídate del que no vino. Si el que no vino está aquí, para que cambia a mí. ¿Y qué problema es este? No olvídate del que no vino. Tú no sabes ni por qué no vino. Y dejado quieto por allá. Aleluya. La responsabilidad de venir aquí es del pastor. No de usted. Usted viene si usted quiere. Esto no es obligado. ¿Cierto o falsa? Pero como tú amas a Dios, sientes la necesidad de la salvación. ¿Sientes que en un culto de estos, Jehová lo que tú le estás pidiendo, te lo va a dar? Quiero, te tengo una noticia. Te tengo una noticia. Alguien aquí que tenga peticiones al cielo, pidiéndole algo a Dios. Sin miedo, levanta la mano y te las pegue también. Aleluya. Y si este es el día que Jehová te va a dar lo tuyo. Ah, ah, ah. Y si este es el día que Jehová dice, aquí está tu contestación. Te la tengo para hoy. La dije para el día del retiro. Ay, Dios mío. Aleluya. Pero eso es. Mirar que adueno, cuán amable, cuán deliciosa. Juntos en armonía. Porque ahí enviará Jehová que... ¿Qué? ¿Qué va a enviar? ¿Qué va a enviar? ¿Qué va a enviar? ¿Alabas? ¿No dice billetes de cien? ¿Alabas? ¿Qué dice? ¿Va a enviar qué? Bendición. Sobre la bendición de mí a que también pida. ¿Tanto? Y Isaías 31. Ese verso 1 empieza con una palabra, dos letras. ¿Qué dice? No tiene H. ¿Y ahí hay que toque? Un H. ¿Y si no tiene H, por qué? ¿Cuándo es lo que tú dices hay? Hay arroz ahí. Hay pollo. Hay cosas buenas. Pero también dice, ese es con H. Hay pollo. Sí, sí. No compré nada que con flake. Hay leche, sí. Pero... ¡Ah! Me cayó encima el pilón. Ese es sin H. de dolor, de dolor, de dolor. Y aquí hay un dolor. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en el caballo y su esperanza ponen en carro porque son muchos. Iglesia. O sea, hoy es un día, hoy es un día para que, para que tú te sientas privilegiado. Hoy es un día para que tú sientas regocijo en el alma, en el corazón. Pastor, ¿por qué? Estás aquí. ¿Tú sabes cuántos anhelaban estar aquí y no querían? ¿Tú sabes cuántos quisieran poder estar en una iglesia ahora adorándolos y por la esclavitud que los arropan? No pueden. ¿Atiende? Entonces, vamos a hablarte de ti. Vamos a hablarte de ti. Tú no estás aquí porque todas las cosas están bien. Están bien, gloria a Dios. Porque hay momentos en que todas las cosas están bien. No todo el tiempo la goma está vacía. Hay que ir al raraje y echarle aire o comprar un flip-flat. Aleluya. Echarle aire. Aleluya. Hoy se llenó otra vez. No todo el tiempo está malo, pero tú posiblemente estés aquí por alguna necesidad, algún problema que estés pasando. Es más, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo público. Que lo vea el diablo de donde esté mirando porque no crea que está de la velja para acá. El predicador que se atreva a decir aquí se me vio el diablo. A veces se me vio el diablo y Dios no está. Oye, oye, oye. Si se me vio el diablo, Dios no está. Sí, porque yo escucho un himno que gracias a Dios no lo pone por la radio. Gracias a Dios no lo pone por la radio. Yo me gozo. Porque teníamos un himno por ahí de que si el diablo iba a mojir con Cristo. Donde el diablo sepa que Cristo está, no se aparece ni aquí. Dejame si se ve mejor que está bien. Aleluya. Cierto. Donde el diablo sabe que Cristo está. Él ni se asoma. O sea, pero puede estar desde encima en aquel techo enviando dardos para él. Puede estar encima desde un árbol de allá abajo diciendo si yo le pudiera enviar sueño a aquel hermano. Porque hay una palabra que se va a desatar a favor de él y yo quiero que cuando la dé te dormí o para que no la viva. ¿Tú me estás perdiendo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Miren, tú tienes que estar privilegiado de que en medio de tu lucha, de tu batalla, de tu situación, yo tengo las mías, tú tienes las tuyas. Las sabemos, las comprendemos porque estás aquí. Entonces, tengo este típico, tengo este típico hermano que posiblemente en algún momento todo diga yo quisiera alabarlo pero me duele el pecho. A mí también me duele el pecho. Yo quisiera alabarlo pero recibió la noticia que le viene. Yo también recibo malas noticias. Yo quisiera alabarlo pero... ¿Sabes qué? Cuando tú vas al Salmo 50, creo que uno de los versos, 24, 25, dice el que me sacrifica alabanza mi honra. ¡Ay, Dios! ¿Me voy a entender o dame un corto después de un minuto? No, no. Vamos a estudiar un minuto. Lo que está diciendo esa palabra es en el día de tu dolor, en el día de tu necesidad, en el día de tu quebrantamiento, en el día donde te sientas bien mal, tírame una alabanza que yo te voy a honrar. Tírame una alabanza, aleluya, porque yo sé que viene a mí con dolor, viene a mí con tristeza. Oye, no te ha tocado comenzar a la palabra de estar llorando. ¿Ah? Viene a mí con lágrimas. ¡Oh, Dios mío! Y la pregunta que te hago, cuando en las manos de Jehová cae tu adoración con dolor, cuando en las manos de Jehová cae tu adoración con lágrimas, cuando en las manos de Jehová cae tu adoración con lágrimas, cuando en las manos de Jehová yo vine a predicar para bajar para el diablo de Jehová. Yo no vine a bajar los días, santito, yo vine a predicar la palabra de Jehová y le tiene el grito al diablo, ¡Diablo, te equivocaste! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío, 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 hay de los que descienden a Egipto Egipto tiene significado de mundo tiene significado de que? de esclavitud y yo quiero que tu sepas que llega mucha gente a estar con nosotros que nunca se van apartando del mundo ese archivito ese archivito esa gavenita ya en el corazón señor aquí pasé a convertirme pero es como un hermano que me dijo pastor tengo una necesidad tremenda de verdad no hay negocio la situación está mala no hay chavo no hay chavo oiga amigo que le estoy diciendo yo lo aconsejé lo amo pero un par de días después no me tocó tan solo con él estaba él y estaba la esposa y y yo no sé porque en la conversación salió que la esposa le dijo oye pastor mi esposo tiene por años por años por años unas caderas que usa la condena un pío como estos pimbrineados allá en el reggaetón él tiene un medallón tiene unas caderas que vale el niño y yo me voy a hacer y tú me haces orar por ti tanto sin vergüenza cuando se supone que tú lo que tienes que hacer con esas cadenas es irte y se te quita la prendera o es que la está dejando para cuando te encuentras o es que la está guardando para cuando desciendas otra vez para Cristo si tenemos gente pastor que no han dejado ser esclavo que Dios quiera hacer grandes obras que Dios quiera hacer grandes manifestaciones que Dios quiere orar de forma poderosa en su vida pero ellos no quieren y Dios lo orando y Dios manifestando yo quiero que usted entienda la palabra entienda la palabra entienda la palabra entienda la palabra por eso es que no podemos idolatrar a hombre ninguno no importa como Dios use el pastor de exigencia como Dios use aquel predicador tú no puedes idolatrar a los hombres aquí hay uno grande se llama Cristo porque hoy yo estoy aquí tú no sabes dónde vas a estar mañana tú me estás entendiendo entonces ¿qué vamos a hacer con esto? Pablo dijo más si aún nosotros ese Pablo era un terrible según era de mal allá en el mundo cuando vino el evangelio fue terrible porque dijo si aún nosotros o un alguien del cielo presentase un evangelio diferente desde el que hemos anunciado o sea que a la tema lo más que le gustó era el que le dijo a la tema lo más que le gustó fue que se incluyó Pablo lo que le está diciendo hoy te predico hoy defiendo el evangelio pero no sé de mañana porque no sé si mañana no sé si mañana me voy a Egipto voy a descender ¿por qué? hay de los que descienden en Egipto por ayuda tú sabes cómo está la iglesia las denominaciones las emisoras las televisivas de este país descendiendo a Egipto por ayuda ¿cómo es posible que después de un himno del fuego que me quema Dios carrega venga José 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 así estamos así estamos así estamos así estamos ¿a dónde están descendiendo? a Egipto por ayuda no, no aquí hay que buscar audiencia que no podemos dar a la gente de la iglesia no, no es que es que es que que ellos se unan a nosotros y no nosotras a ellos entonces estamos en un tiempo de total revés la iglesia en vez de alando la iglesia está descendiendo hay de los que descienden en Egipto por ayuda y confiar en el caballo oye que ellos tienen fortaleza ellos tienen un poder ¿cómo que tienen un poder? si el único poder lo da a Jehová a través de su Espíritu Santo en el libro de Hechos cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo y me salen testigos en Jerusalén en Samaria en Juega para confiar en la tierra hermano usted sabe cuando los testigos les dejaron de visitarme un día un día que cuando yo me mudé para la casa que vivo ahora estuve seis sábados seis sábados haciéndome el robo ¿hay alguien? si voy ahora salí así y me dijo wow díganme díganme sí que tenemos una entrevista un tema que tenemos para la iglesia un sábado un sábado un sábado seis sábados yo les estaba dejando para el número perfecto el sábado el sábado número 7 arranqué yo ¡ay, ay, ay! ¡Voy ahora! por la Biblia y eran dos mujeres que siempre vení y les decía viene con el libro negro y yo desde que salía por todo me quedé mirando así para ver todo lo que decían y estaban ellas para ocupar y cuando llegaban yo les dije Dios se les bendiga ¿cómo están? ¿están? ¿todo bien? y yo después tengo algo que decir no, no puede decir no nosotros somos tú no puedes hablar no, no nos toca a nosotros perdóname 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 tú has estado seis sábados yo estoy seis sábados llorándote oído ahora me toco los ancianos están ahí los ancianos están ahí pero en lo que los ancianos llegan lo que yo te voy a decir te lo voy a decir completo lo único que yo quiero decir es que tú no eres testigo tú no eres testigo tú no eres testigo ¡alámalo! alguien alaba a Dios aquí alguien alaba a Dios aquí pero si ellos no son testigo ¿quién es testigo? nosotros entonces por qué si los testigos somos nosotros cuando Dios llega escondete no abre no abre no abre escondernos ¿qué? ¿quién dijo que me lo voy a esconder? no, no ahora ¿qué está pasando? el pueblo perece por falta de qué de conocimiento ¿entienden? 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 porque yo quiero que esto vaya a la paz yo quiero que mi iglesia se hable de lengua no, no ¿fáen? ¿entienden? en el aposento alto ¿qué es el lío? lengua como de fuego yo quiero que mi iglesia avance ¿entienden? el lanzar es la manifestación de qué? y del Espíritu Santo yo quiero que la iglesia corra porque recibir la manifestación del Espíritu Santo puede ser corriendo puede ser virulgando puede ser el estilo del lanzar puede ser llorando y acuerde que tú quieras sentirlo pero yo creo que mi iglesia también se mata la mano entonces a veces tenemos todas las demás cosas en la palabra entonces si yo tengo todo y me falta la palabra me falta lo primordial me falta lo esencial yo no sé eso lo más te entendiendo la gente ¿por qué está descendiendo la gente? por falta de conocimiento cualquier brisita extraña los confunde entonces después después de haber conocido la verdad y haber disfrutado de este evangelio ahora se vuelven atrás habrá oportunidad para un nuevo sacrificio ¿me estoy perdiendo? ¿hasta que ves esto? ¿hasta que Dios te iría? ¿hasta que lo hacía darme ahora para que usted vea? ¡Muy adiós! ¡Santo eres Rey! ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! yo sabía que la vamos a se desplotar desde allá yo dije cuando yo salí del templo se va a venir sin lugar para la sedición de este pastor y se desplotó la de atrás al lado izquierdo para los que no la vi en el libro del pueblo de la sedición pastor yo lo vi así y dije mire con una gorila así aquello que tiene acá explota la gorila que tiene aquí explota aquí entonces cuando yo dije que el día que le iba a pagarle en la guagua ese cemento calienta la goma más que la brea y yo dije se va a ir multijos ¿cierto o no? claro ay que va a pagar se pasó el de más que espíritu si te va a pagarle no se engañen no se engañen seamos claros madre dijo la que fue a historia la verdad es que esto de allá atrás ese pastor está lleno la vieja ¿cómo lo vas a decirlo? la mirá así acá se ve bien allá adelante está buena salgo hasta loca por gritar y ahorita cuando me dijo voy a estar acá para pagarlo yo dije se explota yo lo pensé entonces la goma ha explotado y viene alaba yo pero ¿quién tiene la culpa? yo me imagino con eso no me prenda el diablo tú no dejas al diablo quieto si no tiene la culpa la culpa es tu ¿de quién es la culpa hermano? de él porque dígame si él no sabía que la goma estaba en hilo lo sabía entonces entonces ¿qué tenía que hacer? antes de ir para pagarlo una gobera y no está la otra o la respuesta ¿cierto? ¿sabes eso? tú le se llevaba temprano no se hubiese caído entonces esas son las muchas cosas que el diablo echándole toda la culpa al diablo con nosotros a la iglesia que el diablo me quiere ¿por qué yo pago a todos los de ustedes y yo me voy a ir alabar 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 porque son muchos porque tienen muchos caballos porque los gigantes son fuertes son valientes y no miran al santo de Israel a la hora en punto la iglesia deje de mirar al calvario a la hora en punto la iglesia deje de mirar al blanco de la soberana vocación va a cuesta y se va algo no porque estoy aquí no porque estoy aquí considero que en los 7 años que yo tengo de pastor que con Génesis llevo 34 piense 34 años un grupo usted sabe las iglesias que yo he ido usted sabe los portemplos que yo he hecho usted sabe las vigilias los conciertos las iglesias que yo yo he construido iglesias con Génesis yendo a hacer las musicales a sacar fondo y luego que soy pastor todo el mundo hace porque ella no me ve como el hermano Oscar Vega ella ahora me ve como una competencia y con quien único yo guardo relación es con la primera iglesia de Dios incorporada de acá de Fajardo y sepa que según guardo relación guardo la oración y yo le pido mucho adiós por ustedes y esta iglesia tiene que saber que han llegado golpes en estos últimos tiempos para desaparecer la cauta para desaparecer los de aquí pero yo quiero que esto lo hagas con unción yo quiero esta parte con unción yo no quiero esta parte porque yo te la estoy pidiendo yo quisiera esta parte que tú lo dijeras con esa unción con esa gracia que tú le puedas decir diablo te equivocaste ay Dios ay Dios ay Dios y ante esa fuerza y ese rardo infernal mucho temor se la va es más te voy a decir más hubo confusiones muchas y hoy 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 el diablo estaba esperando celebrar tu vida antes hoy hoy el diablo estaba tratando de celebrar tu escape el diablo decía me voy a hacer coger Egipto los voy a sacar de carrera los voy a eliminar de fracar los saco hasta hoy llegaron se la tengo planificar ay Dios mío ay Dios mío esto esto va fuerte pero me lo he llorado quien es esta mujer quien es esta mujer ah que queda tuyo amiguita pues no puede ser déjame buscar otro que sea marino quien es y porque yo no sé si se va casando cuando tú vayas a buscar consejo a dónde vas gloria santos cuando tú vayas a buscar consejo gloria alguien me ha entendido o se lo digo en español alguien me ha entendido o se lo digo en español el problema hay una trama del diablo en los aires violentas hay una trama del infierno terrible creando una devastación en la iglesia en la casa de Dios es por eso que yo tenemos que hablar en el cuidado en el cuidado bien pendiente en el cuidado aleluya para que esta esposa 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 debe estar en mi escudo oye yo no sé por qué haría un recuerdo porque me estaba hablando con los matrimonios también ¿te acuerdas? en el otro mensaje me acuerdo que el Señor me sacó un rato con los matrimonios también a la paz hacia abajo yo soy tan claro como el ángel como ese sol que acaba de salir que es rico atienda alma y yo estoy hablando aquí aleluya y yo le pido a Dios que me ayude en el mío aleluya porque llevar un matrimonio bien es fácil porque cuando la ceremonia se da los dos serán una sola mente los dos serán una sola dos mentes totalmente diferentes me voy a casar porque la conozco mentira no la conozco ahora cuando te dejo cuando te dejo los zapatos en la escala cuando te dejo los zapatos en la sala cuando la camisa te sigue la estufa es que la va planchar porque la plancha está de Dios alaba Dios alaba Dios dice que al pueblo mientras más lo oprimían más ellos que se multiplicaban aleluya viene multiplicación para alguien lo crea alguien lo cree alguien lo cree alguien lo cree para esta casa vamos a hablar para esta casa para esta casa oiga bien oiga bien oiga bien oiga bien oiga bien pero a quien le toca trabajar diga a mi a mi a ti te toca a ti te toca mi hermano no hay cosa más linda que ver a una iglesia y cuando la iglesia es tu dentro de la alpa en la visión del pastor en la visión de la iglesia en la visión de lo que se quiere proyectar hermano y usted no venga a calentar un banco usted no venga a ser uno más usted no venga a ser de pasar esta raja en la iglesia Dios mío que cosa es esta yo estoy por ponerle a la iglesia mía allá en el portón el fuego financial el fuego en energía eléctrica el fuego en la autoridad de productos y alcantarillados y no como ponerle comer el fuego gloria a ti rey gloria aleluya el fuego Ralph Wood warehouse esto lo están grabando no lo pasen por internet hermano se supone que nosotros que queremos aquí hacer de bendición a esta casa hacer de bendición a esta casa que cuando te digan pastor necesitas ayuda pastor aquí están mis manos mi capacidad pastor aquí estoy en que necesita ayuda yo no vine aquí a congraciarme con el Manuel lo conozco desde que no era cristiano lo conozco desde que lo metíamos a los cultos poderosísimos y él decía algún día me tengo que convertir porque esto es una gloria poderosa y esto me está obligando a dar en mi corazón a Cristo se lo digo se lo digo entonces viene a pastor y le es fiel a Dios le comanda fidelidad a Dios tú te crees que el diablo no está pagando para mí porque tú te crees que el diablo tú te crees que el diablo no está pagando para decirnos oye 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 yo todavía no estoy negado que este se haya cerrado de mis manos algún día te voy a dar un golpe te voy a hacer regresar a mis manos otra vez pero hoy yo le digo diablo te equivocaste oye pero no hay que estar comprando mi fuerza diablo te equivocaste vamos a irse a ida con vez del 31 vaya al 30 es que yo quiero dar una palabra que le hable sin explicarla mucho y esa palabra te va a dar una clase habladora no tendría ni que explicarla Isaías 30 voy a empezar en el 1 oye esto hay de los hijos que se apartan dice quien casi nadie déjame un break déjame un break ¿quién lo dijo? casi nadie déjame un break déjame un break ¿quién lo dijo? casi nadie le dije a la testigo tú no eres testigo testigo soy yo tú estás perdiendo el tiempo pendiente a los 104 44 mil pendiente a esas revistitas a ver de la Biblia pero si usted ha salido aquí tanto tiempo y no ha reído nada ¿por qué? porque estaba esperando cogerte confianza para decirte que tú no eres testigo que el testigo soy yo ¿sabes por qué soy testigo? mira le busqué a Hechos capítulo 1 versículo 8 para yo ser testigo tengo que ver esto primero ¿y sabe qué dice primero? y recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo luego que hayáis recibido eso y me seréis decididos wow ¿cuánto tiene el Espíritu Santo ahí? ¡amén! ay qué bueno porque aquí está el testigo de Jehová que sea lindo ay qué bueno ay qué bueno sí tú tienes tres hijos tú solo tienes tres hijos que con eso tú no me vas a ofender al día que tú tengas el Espíritu Santo arriba tú hables lengua que ese poder se ha salido entonces podemos hablar mientras no escúchame tú a mí porque el poder lo tengo yo la autoridad me fue dada a mí a dada a lo de Jehová me estoy entendiendo aleluya es necesario que la Iglesia no pereca por falta de conocimiento que la Iglesia se nutre de la palabra del Señor hermano atienda algo ¿cuánto tiempo usted le dedica el celular al diario? ¿maltas agua? el pastor el mío tengo que calinarlo veces dos veces al día porque le dedica el diario ¿maltas agua? pastor bastante al Facebook al Facebook al Facebook ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? miren están diciendo que que a la comida se llama Facebook es el nombre de la comida ¿cuánto tiempo? cristiano quitándose por Facebook esa guerra de bochinche con esas redes sociales eso es una cosa verdad denominaciones unas a otras aquel que cree aquel que no cree eso es una cosa verdad cuando ese medio es para engrandecer a Dios cuando ese medio es para nosotros agarrarlo en la mano y decirlo aquí tengo una herramienta cosa más grande que la que yo hice vosotros aquí y esto es una herramienta para hacer cosas más grandes que la que Jesús hizo ahora yo me voy a estar aquí voy a hacer una red aquí de palabras de bendición a miles de personas que tengan que sentir la necesidad de ir a mi página y buscarme para entender lo que Dios está haciendo aleluya pero lo tomamos para tantas cosas entonces esas cosas nos comienzan a entretener y nos comienzan a entretener y nos comienzan a entretener los famosos juegos estos diabólicos aleluya que te cogen esa mente y te vas para la oficina del médico y ya no tienes prisa y juega porque juega y juega y juega y juega y juega y te ha llegado todo un tanto y te ha llegado y te ha llegado a Dios esto está metiendo en la iglesia esto está metiendo en la iglesia en la iglesia esto está aburra mucho pero tienes que predicarlo ¿tú lo estás entendiendo? entonces las redes sociales están acabando con la iglesia porque entonces sabemos de tecnología sabemos sobre mucha ciencia pero no sabemos para gloria y a que hemos ido a ser conocedores de la iglesia a ser conocedores de esta palabra ok ok voy a tirar un toallazo al que pueda decirme en la mente sin hablármelo pero sé que alguien se ha desaforado en la mente aquí va tu toallazo no la entiendo tú no entendías cómo entrar a una vez si la mente tú no entendías tu celular cuando lo contratas en la iglesia gloria la cable te dio pero como te metiste y dices te voy a conocer mi tiempo te lo voy a dedicar este celular lo voy a ir al revés gloria a Dios exacto Dios va gloria y por qué no hacemos lo mismo con este gloria gloria por qué no hacemos lo mismo con la palabra saludo aleluya por qué no hacemos lo mismo con la escritura hemos sido llamados a esto yo quiero que usted lo sepa ahora yo voy a comenzar todos los lunes re más santa en el precio un bachillerato en teología y estoy inspirando a los hermanos para que todo el mundo se meta a coger esto y somos iglesias de una membresía como 180 más o menos ¿sabe cuántos hay? 14 gloria este pastor no se casa con nadie hasta que él habla no tengo chavo pastor no tengo chavo pero tú vuelves con un celular que aparece en tu fontia gloria y tiene ese la tecnología nueva y se va ese de la tecnología nueva y llega otra y también la quiere y a veces no anda ni con una biblia porque no tiene entonces voy a la vanguardia de lo que perece no de lo que va a vida ay de los que decían en Egipto vamos al 30 pues está bueno yo creo que yo entrego al aceite y se tiene que ir de aquí para salir Saulo tranquilo yo te amo hay de los hijos que se apartan de irse para tomar consejo y no de que y no de mi para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado clase de esto la pregunta es quien te está aconsejando quien te chatea aquí en tu vas cuando necesitas ayuda aquí está claro hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mi tenemos que cuidar la iglesia tenemos que como dije tienes que cuidar ¿verdad que no dije así? tenemos 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 que cuidarnos Satanás no está jugando nuestra lucha era con mi hermano lo dice Efecio contra gobernadores príncipes huestes espirituales de maldad gobernadores de este siglo estamos peleando con un ejército más grande que la mafia el narcotráfico se queda corto y con eso somos los que tú y yo estamos peleando imagínate si nos descuidamos en buscar consejo y no de Dios aquí el consejo viene que ser en tus rodillas ¿sabe cómo se llama tu desierto? humillación que nos humillemos a la presencia de Dios que nos tiremos a orar y buscar el rostro de Dios ¿qué acaban de decir Dios? ¿ah? que viene algo grande para Fernando ¿para dónde? para la alcaldía no, no habló de la alcaldía habló de dónde de esta casa entonces ¿qué pasa? Dios no habló ¿cómo lo voy a recibir? de rodillas Dios, tú hablaste Señor, tú hablaste yo creía en tu palabra y tú vas a orar tú vas a traer las vidas está acá el parado de abasto no vamos a traer esto se va a desforzar de forma tal hermano, atienda algo ¿cuántos de los que empezaron no han descendido a Egipto? gloria a Dios ¿cuántos de los que te invitaron para esta casa? hoy se fueron hoy están embarrados en el mundo perdidos sin Dios no todos ¿verdad? porque algunos por una razón justificada no pudieron estar aquí y se fueron pero son muchos que yo no los conozco que se fueron tras la estangente ¿ah? que aquella vez te aconsejaron y te dieron buena vida pero se descuidaron ¿ah? recibiste el mensaje de muchos de ellos recibiste palabra profética y por eso tú no puedes culpar a Dios porque tú no puedes culpar a Dios ahora porque ellos no están ¿ah? Dios usó la asna de Balaam Dios usa a quien Él quiere Dios habla por medio de quien Él quiere ¿ah? entonces atiéndame algo atiéndame algo déme 10 minutos de Gigi quien se deja aquí atiéndame algo si los católicos de momento van a pasar a la más grande y la Virgen del Pozo porque en el pozo apareció entonces la Virgen del Pozo aquí apareció la Virgen del Pozo y la Virgen del Pozo va a decir que eres tu madre de descansar de descansar de descansar ahora va a venir y ve la Virgen en un palo de almena ahí está la Virgen ahí está la Madre taliputa en el palo de bollaba la cosa es que la gente lo cree y va y le creen a esos ídolos a esa mentira Dios mío ayuda a mi tío ¿verdad? entonces nosotros no tenemos que ir ni en un palo de almendras ni en un palo de bollaba ni en un pozo porque lo que tú yo tenemos que hacer es el acceso que tenemos directo al cielo porque sufre resistía en el top vamos a cerrarlo voy a terminar siento gloria a Jehová y yo tengo una aquí hay una rema del cielo que yo aquí me dan la 6 y yo no acabo oye el 2 oye el 2 Isaías 31 que se apartan para descender ¿a dónde? a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón hermano con Faraón no se juega Faraón tipifica al diablo con el diablo no se juega no dejes que el diablo te haga con casmonas usted no es jovencita y viene cualquier adulto casado a hacerte con casmonas tú le vas a hacer así y cuando se la suelta así porque Dios bendice el doctor alegre y después viene el pastor el pastor le me tiró una mofetada a alcalde si porque me tiró una guinea no le tiene que tener guinea que me tiró una clase de mofetada que yo creo que mi diente tiene ruido porque no me dio tiempo ni a alguien no esté chateando conmigo con un barón casado con cita con nadie casado con nadie sácale 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 de todo se radica esto es mucho tabú mujer no estoy llevando a otra mujer a tu casa no hay que mi amiga que amiga amiga tuya que amiga háblale el mal inscrito es donde hay que estar en tu casa mi tía si porque este amor de las mujeres son terribles ya se besan y ya se abrazan porque lo que hablo en mi iglesia actúa allá yo acá mi casa es mío ni si mi marido uno o dos tres probándose oye me bajaron mi micrófono alabora que está aquí que se aportan para descender a Egipto es que la palabra es clara no preguntando de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto ay Dios mío iglesia más claro no canta es que vámonos otra vez para Isaías cantivo que dice el uno lea usted en voz alta aunque sea uno adelante y otro tal lea lea para yo oído aunque no sea todo el mundo la ve lea entonces mira el texto que yo te tengo ahora los egipcios hombres son y no Dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que al entender Jehová al entender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una eso está en el tren yo te leo leo el tren leo el tren para que veas en quien está buscando ayuda los egipcios hombres son y no voy a un texto fuerte y qué bueno que tú lo entiendas porque eso no es es que yo lo escuché y como lo escuché así lo definí y esa explicación y así votó el maldito el hombre que confía en otro hombre atiende 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 si en la iglesia que no viene aquí a dos tres años pero esto es un consejo una gotita hay una hermana que quiere consejería ahí está mi esposa si un hombre quiere consejería ahí está mi esposa un orden para que el diablo no te pueda hacer porque hoy en mi iglesia una hermana dijo el diablo es un cuerpo y yo me dieron ganas de decir hermano no le digas así porque cuando tú le dices el diablo es un cuerpo él hace así porque como él sabe que él es así a él le gusta ay el diablo es sucio hace porque como él él le gusta usted quiere molestar diablo te reprenda diablo no tienes parte ni suerte y la de hoy la clave de hoy el tema del mensaje diablo te equivocaste ah 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 si porque sabe que es el diablo el diablo el diablo yo lo hago buscándote aquí a mí a todos porque aquí no hay nenes lindos no importa que tú tengas 50 años del evangelio que sea pastor misionera de los ancianos de iglesia misionera diácono de la junta de gobierno imagínate el rango que tú tengas aquí en la tierra imagínate tú esperó a Cristo 40 días y 40 noches Dios volviendo el carácter lleno de la gloria de Dios y dijo a este a este lo va a abrir en el camino en su debilidad lo va a abrir aleluya esto hace cuánto más a nosotros va a querer comernos con papas fritas ah Oscar papas supreme alaba la gloria de Dios el diablo lo piensa lo piensa lo piensa lo trata de intentar trata de inventárselo aleluya pero no va a ser contigo ¿sabes qué? al ver el punto decidiste buscar a Dios al ver el punto decidiste ser una mujer de búsqueda ser un hombre de búsqueda ser un joven de búsqueda al ver el punto decidiste ser parte de esta obra ser parte de esta iglesia buscar a Dios como Dios manda el diablo dice no vamos a estar quietos te voy a hacer la vida imposible te voy a hacer caer de la gracia de Dios no voy a hacer que los planes que vienen con Dios se rianicen te voy a tomar la mitad del camino pero yo quiero que tú le querías a Dios para equivocarte conmigo porque yo le hice una promesa a Dios pero se la estoy haciendo porque me siento lleno de la madre de Dios no me estoy hablando por hablar le hice una promesa a Dios porque entonces no siento la gloria de él y me siento con la autoridad de hablarla o la pregunta que te hago hemos sido llamados para que el diablo no se explote wow yo estoy mirando el mensaje hemos sido llamados a hacer usted sabe lo que es un marioneta esto que se esconde en trase unos cartones sacan unos hilos y el muñeco hace lo que el que está arriba dice que bueno que la vocera está fuerte porque el sonido se queda aquí hay mucho marioneta dentro de la iglesia que el diablo que el diablo nos está llevando como yo dice mi hermano dice mi hermano hay mucha gente en las iglesias que el diablo sabe lo que está diciendo el diablo me encanta como decirles a Dios sigue así que me gusta no falten los demonios no lo toquen dejen un quieto que el está ahí pero no ora no hay una no de la biblia es una pariencia ni al culto y después es otra tipo es niño esa chica es una no me la toquen que me encanta su forma de servir a Dios si si hay gente que le tiene miedo a mi lado hay gente de la iglesia que le tiene miedo si yo siento yo estoy bien poderoso aquí ay Dios mío deja de quieto deja de quieto papá y por qué te sientes eso porque yo no dependo de aquí para sentirlo mi Dios gloria a Dios aquí se ve la tropa de acá de la mamá aleluya escúchame mirad no seamos como el lagartino poniendo un palito del lagartino y les ¿tú han hecho eso? cuando está de la escuela con esa cosita así del pato y con el lagartino así le meten y yo lo quisiera tener que enviar la palabra esa palabra se tiene que quedar en el corazón en lo más profundo va a haber gente que se va a ir de aquí hoy y va a decirle al que no vino que periodistas es una clase predica se movió el poder de Dios Dios no sabe y la que se quedó o el que se quedó te va a decir y de que hablo fíjate no se los egipcios hombres son y no Dios sus caballos tarden de manera que al extender Jehová a su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos le fallecerán aún a esta altura de tu vida en el evangelio no es para que te sientas encarcelado a esta altura del evangelio no es para que tú estés como Juan el Bautista preguntándote checa a ver si eres el Cristo cuando el Bautista le abre el camino se lo prepara y ahora desde la cárcel le manda a preguntar a la pregunta de si eres y Jesús le manda a decir dile que tengo una creencia aquí de obispo oye porque hay que guille ahora apóstoles reverendos obispos que clase guille es más hay pastores que tú no hay pastores que tú no puedes llamar por nombre si un mamá vosotros me dicen Oscar no, yo no soy Oscar sí que guille qué guille qué guille qué grandeza tú no has visto a los cantantes los cantantes hoy antes tú sabes que los cantantes tenían y se sentaban ahí y el culto salió y yo le daba la práctica de aquí o están en los carros y si hay una oficina están ahí conmigo yo lo hice en mi iglesia yo le voy a dar al pante para cantar y me metí a la oficina y dijeron adiós los pantes del pastor y yo salí así tipo chayán hermano si Cristo en su humanidad estuviera aquí ¿dónde estuviera? presagado en una esquina apuntada sentada en la vela amarilla es más Jesús Jesús era tanto lo que se se enlazaba con el pueblo que cuando él terminaba hasta un año hasta que el pueblo lo dejara quieto le decía y se iba hasta el monte para tener un ratito de privacidad porque si él se queda aquella gente no se va en día y noche con él el pueblo y él le dice no tan lejos no hablan contigo tú no puedes nada nada a lo que le gusta en la foto para que tú le subas a Facebook y que vaya a la mesa eso le gusta eso le encanta venga a la mesa cómprame que no la foto ¿sabe qué le mando a decir Jesús a Mónelotista me encanta lo que le mando a decir dile que los cojos ven y dile que los ciegos ya arreglé la silla última que tenía toda esa multa salmo 27 voy a sacar la vida con eso termino mi mensaje aquí hoy ese test es para ti disfruta haz lo tuyo es más mal pásale 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 y hazle una marquita arriba a la página ¿sabe lo que hago con esos telcos poderosos que yo me encuentro? los marco abajo y a la página arriba le hago así un cheque un cheque eso eso me indica cuando yo estoy pasando la pena que hay un test por eso para no ser porque de todo no vamos a acordar ¿qué dice el salmo 20 117? estos confían en qué? en carro y aquellos en qué confían más nosotros que tendremos que en nombre de Jehová nuestro Dios tendremos que memoria ajá aquellos que confiaban en carro y en caballo que les va a pasar ellos que flaquean y caen más nosotros que nos levantamos y estamos bien santo te equivocaste lo mejor de la primera iglesia de incorporar de Fajara va a suceder con esta gente que resistió con los valientes de la vida con lo que muchas veces sin entender montones de cosas dijeron no me muevo y le dijeron al diablo te equivocaste si pensaba que me iba a correr para ninguna otra edad mírame tú me conoces bien tú es el flor de la tierra y me creaste me creaste ese alimento que me dio la paz en la vida y el eterno oye cuando se habla de ayer siempre estabas ahí si te necesité señor no me fallaste tú me viste llorar en mi soledad y cuando nadie cuando nadie me abrió tú me frene me amaste si tú me amas como soy yo te respeto nada más pero yo no me conocí pues recibiremos pero este poder que hagan un favor lo hermoso y lo compañero que yo quiero que yo quiero pues me amas cuéntame cuéntame los vivos que puedo hacer con amor que se que esta vida que va de que que jamás quiero volver atrás Cuando sol, cuando solé Si siempre no estás ahí Si me creces y deseo a mí Nunca me fallaste Tú me diste llorar De mi soledad Y cuando me hagan mi amor Si siempre me amas Tú me eres Tú me amas De mi soledad Yo te lo sé Como tú te lo arriesgué De mi soledad Yo te lo sé Yo te lo sé Tú me diste llorar De mis vidas Y tú me perdas Y yo te lo sé Si siempre meло Si yo lo voy a pasar Yo no te lo sé Con el mar Yo no te quiero Te lo sé No me amas, no me amas 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 ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien quiere que me haga todo lo de usted? ¿Alguien quiere que me haga todo lo de usted? ¿Alguien quiere que me haga todo lo de usted?